hola cómo están bienvenidos al canal mis amores hoy vamos a hacer un arreglo de suculenta utilizando esto que se había roto y hoy le vamos a dar un uso porque en la jardinería nada se desecha así es que acompáñenme para que vean cómo queda el arreglo y los materiales que vamos a estar utilizando están la tinaja que se rompió así que vamos a darle un uso roca para que no se tape el drenaje un poquito de fibra de coco que me traje del campo también para filtro para el drenaje esto que son todas las plantas que vamos a ver cómo ubicamos acá como nos quedan sustrato y algunas cositas que ya van a ir viendo cuando lo esté utilizando así es que comencemos bueno en puesta en posición esto tiene dos agujeros aquí y le voy a poner esto para que sea como el filtro y después de esto le voy a poner las rocas ya que tengo esta base aquí del de las piedras para que no tapen el drenaje voy a comenzar a poner el sustrato sólo voy a poner una un poco de sustrato para ir acomodando las plantas esta parte de aquí ya la tengo en mi mente ubicada como que esto de aquí va a quedar el frente todavía no sé el diseño cómo va a quedar el arreglo pero si como tiene esta abertura voy a aprovechar esa abertura para que sea el frente del arreglo así es que vamos a ver cómo queda esto señores vamos a ver voy a poner la capa de sustrato es un sustrato bien suelto y con humus de lombriz para de una vez que queden abonadas las plantas como les dije mis amores esto era una tinaja que era de mi suegra y ahora lo voy a utilizar en el jardín para como quiera tener un recuerdo de esto aunque esté así roto y va a quedar bien bonito ya ustedes van a ver bueno ya tengo una capa del sustrato ahora voy a ir buscando a ver cuál de estas plantas va a ser la planta principal también tengo esta que quizá la use como como planta principal vamos a ver y así voy a buscar la ubicación que quiero déjame posicionar está ahí a ver cómo va quedando voy a mover la planta porque veo que necesita un poquito más de altura para que no quede tan abajo entonces lo que voy a hacer es ponerle un poco más de sustrato para darle un poco más de altura y que no quede tan planas miren por aquí tengo esta otra sanseveria que también la voy a poner con la sanseveria mouche voy a tratar de acomodarlo para que ustedes vean lo que yo voy haciendo y que yo pueda quedar cómoda también tengo estas que le voy a ir ubicando para que le dé color esta planta pertenece a la suculenta me voy a dejar el nombre de todas las plantas o de la que tengo se lo voy a dejar en la cajita de descripción cada vez que pongo una planta la voy apretando para que se quede fija tengo esto que son o puntias y lo que voy a ir haciendo es tratar de ubicarla que se vean bonitas todas las plantas que te estoy utilizando aquí es porque enraizan bien rápido y más o menos tienen la misma característica en el cuidado vamos poniendo otra capa de sustrato para generar la altura y que las plantas pequeñas nos queden muy abajo y así también vamos sujetando mucho mejor las plantas ya le puse sustrato aquellas y sin querer tengo una piedrecita una piedra la voy a ir colocando voy a poner esta miren qué bonita es la finalidad es que se vea bien compacto pero con diferentes variedades verdes y de textura de plantas las plantas pequeñetas lo que necesitaron mucha plantas y 2 Villiles 2 y mis amores yo he movido le puse está por aquí he cambiado de sitio y tuve que hacer una pausa porque había mucho ruido al final me quedaron las travescantias porque siento que si le pongo tantas plantas se va a ver muy cargados mis amores y así está el arreglo y como toque final le voy a poner este cactus que tengo por aquí para que ustedes vean cómo le cambia el aspecto a mí me parece que está quedando bonito miren como toque final le voy a poner esto mis amores y aquí les muestro el resultado final después de haber movido tantas veces la planta así quedó el arreglo espero que le haya gustado si te gustó déjame un comentario déjame tu like y si aún no te has suscrito te invito a suscribirte al canal bye mis amores